hola muchachos soy petmar y en este vídeo van a ver una partida de squad que jugamos con tres suscriptores mío creo que son suscriptores éramos tres colombianos un peruano una partida muy buena donde empieza muy chistosa porque ellos yo caigo en otro lugar y no creen en mí entonces mato a dos de un squad que quedaba y en fin llegamos hasta el final y ganamos y espero les guste no olviden suscribirse darle me gusta y participar en el giveaway del mouse mousepad y mouse bongi saludos no me no hombre se casto que tapo me va a caer en tomate algo me dices no 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 si va a caer en tomate vean y después que porque los matan vean trabajo en equipo no una silencio ahora están con gente entre 2-2 es en 2 No pueden dar los dos flicks Inexpendedora gris, eso pa que Bueno no tengo armas, nice Cuando fuí mi escompeta, Dios maldito ¿Quién tenia los minis? No tengo ni un nivel Yo tengo ni un nivel Yo tengo el otro, que ya no Yo tengo el otro Yo tengo el otro Yo tengo el otro Venga, no hay mas armas No, que de esta mierda El naca verde No, eso pa que Bueno, mientras ustedes maman gallo, yo maté a un squad, ¿Listo? ¿Si? Si Aquí el tío automático Acá hay un escuapete táctica verde Si, allá claro No me creen, no me creen, pero bueno No, no, es que ya le voy a caer allá Pero ya no hay mas nadie Allí ha mató a un squad entera, que hará gan Clarísimo pa este juego No entiendo como casto, no haya armas, yo ya me encontré una escopeta sola acá No No Me enfrentó el squad, que maté No No, abrió Hay muchachos de nada, me ha llegado al domicilio, entonces Ahí me cubren todos No Pero dentro de la zona, no te deja poner el record Gente, 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 gente ¿Donde? En noventa En noventa ¿Atras, atras? Por el puente, por el puente, por el puente ¿Cómo que en noventa por el puente? Son dos Son tres Son dos Fue el de madera Aquí están los tíos, tómate Ya entraron Apure muchachos, se están tan quedados Ya hay el diablo No lo veo Arriba, ya lo vi Es que mis balas, ¿qué? Son de caras de gama Ya Porque es mi material, ¿ves? Ya los mataron a todos Ya Uy, ¿qué es esto? Que es una escarborada Ay, me la cogieron malparido Yo buscándola Perros Perros, hijueputas ¿No hay un sniper? ¿Que me den? No Para ti no Bueno, ¿quién tiene más kills? Yo tengo cuatro Yo Tengo uno Yo cero Estos noobs, dios mío Pero... ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Ya cállense, cállense No quiero perder, quiero ganar ¿Dónde está Golden? Ojo Estoy acá Tranquilo Golden es como cagadito, ¿cierto? Estoy revisando el perímetro Y yo soy el que ayude a encontrar a la gente Yo tiré ocho granadas y no hizo nada Todos junticos, ¿sí o qué? Vamos para Retail, ¿qué? Esto para el fondo, para 165 Acá hay otro saltador Hay gente, 178 Al otro lado de la ciudad Muchachos, aquí hay una escopeta azul Veo gente, 168 Vamos a apoyar al pet ¿Dónde están? Arriba, en el cerro Y abajo hay loot Abajo hay loot ¿Aquí están cerca? ¿Aquí están? Hay gente acá Hay gente acá Hay gente acá, hay vuelvas Un sniper Quiero un sniper Un sniper Para mí, por favor F***, no hay sniper Ah, ya lo vi, ya lo vi Estoy desarmando a Broke Ay, perro, la zona Arrómate Arrómate, era uno solo Hay uno como a la derecha, weón Yo, yo, yo ¿Aquí tiene? 120, sí, 120 Exacto Hay otro más Otro más Quiero balas para mi bazooka, please ¿Aquí? Yo tengo... No, aquí hay uno, aquí hay uno En la casa, en la casa Atrás del camión Quiero bazooka, please Balas Ahí las dejé Detrás de ese árbol Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo De atrás Ayuda Güey p***, weón Qué rico headshot ¿Quién tiene algún kit O piso para que Piso que cura? Ahí Sí Piso que cura Oigan, tengo un lanzacohetes Alguien tiene cohetes Ey, marica, tenemos muchos cohetes, weón Yo tengo seis Yo tengo seis Yo les recibo Uy, llegó el domicilio En buen tiempo Yo tengo un lanzacohete Yo tengo un lanzacohete Déjame los minis, papi Déjame los minis Me dejé seis cohetes Uy, acá hay más cohetes Acá hay un cohetes A ver, a ver ¿Qué más hay? Alguien que coja vendas Porfa Voy Pet, mar, toma Ven, ven, ven Alguien que lleve solo anda cohetes Yo no tengo cohetes Tú ves seis cohetes ahí abajo Toca movernos rápido Toca movernos rápido Tenme vendas, please Yo voy a llevar las vendas Yo llevo vendas Señor Señor Ya vamos Ya voy En domicilio Métete a zona Métete a zona ¿Cómo? Ahí voy Falta para completar fornite Estábamos, estábamos, estábamos Estábamos, estábamos Casi me matan Muchachos, me pueden cubrir un segundo No me demoro Me voy a meter a esta casa Métete a zona Métete a zona Métete a zona ¿Alguien tiene material? ¿Cuánta madera tiene? Eh, materiales cien... Mil de, mil de madera Ya lo voy a ir a pagar Muchachos, pilas que quedan dos squads Están por trescientos, están por trescientos Están andando entre ellos Ya había uno, ya había uno acá Por tres treinta, tres treinta Tres treinta, tres treinta Saltando dos, ¿Otro? ¿Si lo ven? No Si, si, si lo veo Si, si, si lo veo Pero no tengo como darles No, tranquilo, tranquilo Esperemos acá esto Se están andando entre ellos ¿Construyeron? Mira, mira, están acá Hay gente acá Ah, si, déjalo, déjalo Volví, volví ¿Dónde? Nos vieron, ya nos vieron Vamos, vamos Estamos atrás de ellos No tengo cohetes Alguien tiene cohetes Se cayeron A uno le quite Me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Me vieron Listo, uno muerto Queda el otro al frente, queda el otro al frente Si Si hay una es que... Si hay una es que... Ojo El tres treinta no está dando, cuidado Cohetes, alguien tiene cohetes Cohetes Vamos Si, ven, 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 ven Toma, toma, toma Ahí quiere, ahí sigue Yo, yo, yo Yo no he sido Ahí voy, Colton Colton, suéltame Eso, gracias ¡Ay, parica! Del mar, no hay valla tan alabres Del mar, no hay valla tan alabres ¡Ya, ya! ¡Ganando con un peruano! Bueno, muchachos ¡Ya me hice siete!